¡Macroi! 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 No es centro de negociación. No, ya, ya. No me llevo el programa. No me he dicho nada, ¿no? Sin nombres, incluso. Sí, sí. Sí, pero en este deporte vos cachai que... No es centro de negociación y no me llevo el programa. Dale. ¡Compáñanos! ¡Compáñanos! Como que arranco genial, el rugby está como súper aclanado en ese sentido. Como que en el fondo... Hay cierto clubito. Como que ellos no... Sí. No comulgan. No se comulgan muy fácilmente. Sí. Y eso permite que al final se nos metan corruptos. Así es. Al final como nadie se pone de acuerdo... Pero ojalá se ha puesto el cambio, yo creo. Yo creo que a medida que la gente lo comienza a conversar, se mejora. No, no, no. No sé cuál era el nombre del niño. Fue el... Fue el 15 el que se metió acá. No, no, no. No sé cuál era el nombre del niño. Fue el... Fue el 15 el que se metió acá. El 21 se llama Matías, ¿no? Lo conozco. ¿Cuál? El chiquitito. ¿El... El 21? No, el 21. No, ese chico. ¿Cómo se llama? Ese que tomó la viola. No, ese chico. ¡Viva! ¡Viva! La... La jefa de Temuco quedó fascinada con él. ¿La jefa? Sí. No sé el nombre del niño. No sé. No sé si. 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 Lawhoanza BSDL16. ustedes pueden ver que haí unos postes y la jefa esta medida. La madre. Es el mismo que se metí recién en... 1080p. el Bowser. La Pennsylvania feel. Ch tensioner. Ok. Tipo enDE. Delia de intrans. ¿Te puedes? Es el derecho derecho de la música. Oye, Juan, ese chico, el 8, ese me ha sorprendido como creció, el bicho, era así como el gordito, no, pero gordito, siempre jugó harto, siempre jugó harto, pero ahora está enorme, está enorme, entonces el 8. Trae de troncos, se abre el marcador 5 a 0. Ya, yo me retiro también, no sé, cosas así, un gusto que estamos viendo esta semana, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Los partidos están arriba, yo creo que mañana. Nosotros y el martes, yo este martes no puedo tener, tengo una comida de la empresa, pero el jueves sí voy a venir a terminar, pero bueno, este es el final y el sábado, compañero, así que... ¿20 sábado? Próximo, el 4. ¿Está bien? ¿No? ¿Tú lo echas? Esta hermosa cancha, esta verde y blanda cancha. Verde, ojalá 맛있ado y blandita. ¿Sí? Ójalá campeona y adiv алish, último va a llevar unas garras de bazo. ¿진 conversión? Estás bien. No somos nada, güeyon. 5 a cero. ¿Leale que ese concepto – y Véstor – ¿podemos volver a la área? Ahora que se fue el moderador Que voy a sacar la embarrada de nuevo Avisamos directamente a toda la gente que está ganando el partido Si no les gusta el lenguaje eso es Los cahuines y las conversaciones de carrete Es buen momento para ponerle mute ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Todo café? ¿Tiene hamburguesas? ¿Macron y hamburguesas? ¿Después? Comía harta de venir ¿Tienes un café? 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 Ya, ya, ya Se ve bastante atena la línea de ruca Bueno, entonces ahora lo haré mirar los partidos Si vayan de la mano que es un hermano ¡Vamos! Gracias. 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 Esclar. Será el rey en los cielos de ellos. ¿Ah? Será el rey en los cielos de ellos. Sí, de hecho. De hecho. Bueno, por ejemplo, yo igual a los tuviese también, pero... Para nadie que no me deje, por ejemplo, el día de mañana hablar de que se debe corrupción. ¿Cachai? Que yo era una cuestión, oye, esta persona fue corrupta y después me daban por detrás. Oye, pero tú no podías decir esas cosas en cámara porque... Bueno, pero quizás si todo el mundo le dijera no tendríamos gente corrupta. ¿Cachai? Por el fondo, si todos supiéramos exactamente quién es, Están haciendo qué cosa. No veo cómo se hubiera sentido. Y con eso concluyo la opinión de Bad Chronic, y volvemos al partido. No habíamos visto nada del partido todavía. Tú ganaste el partido la semana pasada, el cabezazo que se mandaron, ¿no? ¿No? M16, Ruga, contra Dronko. Dos cabros taclean cerca de la línea, ¿no? Al mismo jugador que pronto se tiran dos al mismo tiempo. Y se mandan un travesazo. Creo que fractura de nariz, ¿no? Así. ¡Brigio! Partido del 16. Creo que fue por ahí por el minuto 24, una cosa así. ¿Todo en el lugar de ponerle a la mano? Sigo. 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 Sin caldo historia. Sigo. Se dio la vuelta. ¿La pensó? ¿Los ha impulsido el niño? Sí. 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 Esto sirve para adelantarse hasta la jugada, en los casos como ahora que se está formando en el line. Oye, entró. pero sabéis que hoy día son otro equipo que fueron hace tres semanas de verdad impresionante de hecho mira el tronco de M14 se me ha sorprendido muchísimo este año partieron con unos partidos contra el St. John's masacre, caliza después en Chillán contra Pange también muy mal y hoy día lograron ya dar vueltas a las burguenes la semana pasada jugaron contra St. John's también St. John's en aprieto casi todo el partido estuvieron súper cerca el puntaje igual estaba más o menos... pero compadre, osea St. John's los cabros juegan en los recreos es otro nivel de rugby que tienen, osea es muy difícil para un club que no tiene un colegio rugbyista armar un equipo tan chico tan bueno así que de verdad se ha hecho un muy buen trabajo acá con la M14 y no lo digo solo porque me caigan bien los entrenadores jajaja tengo amigos, tengo amigos involucrados la verdad yo creo que si me cayera mal diría lo mismo jajaja la verdad hicieron un trabajo espectacular jajaja 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 pero avanzo muchísimo hay la diferencia que hace un jugador súper bien empreglarado cachai inteligente Trae de troncos Marcador queda 10 a 0 Ayer está hablando con un amigo que de acuerdo a las nuevas definiciones se supone que para que tú seas equipo tenías que tener como 4 sub-equipos, ¿verdad? ¿Para ser club o para ser equipo? O sea, para ser club. Claro, pero también hay que tener varias divisiones. Claro. ¿Y Ruca es uno de los pocos equipos del sur que las tiene? Sí, las que es el sur. Han hecho un trabajo también espectacular ahí avanzando. ¿Tienen buena gente de apoyo fuera de la cabeza? Sí. ¿No va a contar? Sí. ¿Conversión? ¿Es el mismo que se le va a contar? Sí. Te ganó una entrevista. No la conocía. El Enero se le la ve yo. ¿Enero? Enero. 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 Es uno que no lo hagan. Enero. 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 Enero- Enero- Enero. Puta, esta pata mala. Derrota para troncos. Hoy día está bastante seco el clima. La verdad le pudo echar la culpa a nada. Una mala pata nomás. Ni siquiera había viento. Nada que hacer. Mira los fogos. Me sorprende, mira tan chiquitito, tan aferrado el cabrón. No se chucha con nada. ¡Vamos, Messi! ¡Sí! Dale, dale. Mira ahí tenemos un prospecto de pradicto. Cuatro. ¡Casi es rubio! ¡Fresión! ¡Cumarse! ¡Ya! Ahí, ahí vamos. ¡Vamos, tranquilo! Tu cansa, estén arrastrando la polémica que le gritaron a un árbitro que estaba cobrando a favor de los equipos locales porque era autóctono. ¿Por quién hay que ir? Porque era autóctono. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso de acá, vos! Pone como Santiago, weón, visitante aca. Se cuya cada cosa, weón. Sí, era... Pero esa fue la expresión autóctona. ¿Ah? Autóctona. Autóctona. Es que este weón era autóctono, la weá. Y yo como dije, oye, pues ten racista y otro weón dijo, No, pero si lo que vas a hacer es porque es de acá y yo sale, weón. Autóctono de acá. Sí. Si. Te salimos, weón. Yo también soy café, vos crees que en el colegio, weón, no... Lo que decían autóctono. Sí, weón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y como cuando andan en Argentina me dicen, Eh, vos sos de... ¿Vas a ir limítrofe, no? Yo como voy limítrofe, weón. A mí mi mamá me dice que soy limítrofe cuando se me caen las bandejas, weón. ¿Será el colegio tonto, weón? O sea, claramente es el colegio tonto. Es más ofensivo todavía. Te decía el limítrofe argentino. El limítrofe. Ellos no limina con nabo, no son dicho. Y yo le decía, bueno, usted también es súper limítrofe. Ustedes son más limítrofe con nosotros, pero iré limítrofe con más cuestiones. Y yo, no, no, se dice limítrofe, se dice frontera. Y yo, ah, ya, sí. Ok, disculpa. Disculpa, che. Pero esos compadres sí que son pesados. Hay cachabos que pelear por internet en los partidos de Chile. Son duros, duros. Había comodidad argentino mirando en el partido de Chile contra Fiji reclamando de que los chilenos éramos traidores por apoyar a Fiji. Y ese sí como que... Fiji era re cariñoso, era súper buena onda, jugaban espectacular. Nunca nos han invadido. No nos han quitado nada. No nos han quitado nada. No nos llaman traidores. No nos hacen bolsa de fútbol. Entonces... No hablemos de fútbol, que es un tema más doloroso también. Oye, no, qué triste, güey. Yo, por suerte, no vi esos partidos. ¿En serio? Pues sabe, ¿para qué voy a ver un partido de fútbol si tengo como 10 partidos de más cronics que no es esto, güey? Que debería verlo. Pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa. Y la hizo. Se escapó. Muy buen tackle de Ruca. Muy bien hecho. Pisa, pisa. Parece que la defensa va a aguantar. Bien, profe, pibote. Bien, profe. Ex-profe de bigote Ah, la pura por ahora, no es profe Perdón No, es ex-bigote Profe de ex-bigote ¿No tienes bigote? Sofito Está trabajando Sí, no, me traigáis por eso Recordemos que este es el último partido de la M14 de tronco Ya se nos ve que están un poquito cansados Probablemente después del encuentro más rafangue ¿Ven? Corta un poquito de energía ahí en ese line Error garrafal Tronco recupera el balón Bien Sin ningún temor ¿Eso es que no suena? Sí A esa edad ¿Ese pasó? ¿Rebotan o no? Sí Trae de troncos Tronco realmente hace sentir La presión local ¿Quién ha hecho Alfredo? Marcador queda 17 a 0 ¿Qué es Juan? Yo no sé si se puede hacer Pero cuando están defendiendo los cabros Y salen corriendo durante la patada Durante la conversión ¿Pueden gritar? Así como de ¡Aaah! Sí, pero nadie se asustó No, no Es que sabés que en el partido Contra Pange Se asustaron Claro Un que se asustó y batió mal Entonces como que también le recomiendo A los cabros de Ruka Que para el próximo partido Salgan corriendo Y griten Me van a decir que sí fue conversión Así que queda 19 a 0 Empieza el segundo tiempo El grupo del encuentro Entre troncos Y Ruka Manquime 14 El actor de cine que viene caminando ahí de blanco Es el don Lor Maraguayo ¡Normand! ¡Normand! Muy buena patada Ruka logra un gran avance ¡Normand! ¡Dariano! ¡Guarda! ¡Dariano! ¡Júberos en 10! ¿Lo entiendo? Mira, te gustan mucho las cámaras Porque no lo crees En serio Me gusta, por favor. Me gusta, por favor. Me gusta, por favor. Imposible mantener la sobridad en Tineo. La sobridad. La sobridad. ¿Sabés qué sobrio me ha de seis? El señor en el diario El Sur de las páginas sociales ¿Qué pasa, Agustá? Pase largo Se escapó Ruga Se escapó Ruga Y la hizo La hizo y justo debajo de la H Qué buena jugada Marcador queda 17 a 5 Ruga se prepara para patear La gente que tiene Toma, cuida Al Chessy le va a hacer La tercera colación La le dio a la casa Oye, pero es pura proteína No te preocupes Ah, sí, bien Para la verdad lo tenés que freír primero, sí, güey No, 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 sí Puede que sí, yo la colación Pero si pueden pegar La tercera colación Mañana lo que tendrán ¿Es el estado? No, la final es la procesa ¿El público va a sonriendo? ¿Oye el coito? No, yo el coito Y buena batalla Marcador queda 7 para Ruga Manque Muy, muy bien Marcador va 19 para troncos 7 para Ruga Manque Perdón, 17 17 19, 19 ¿Qué interesa? ¿Qué interesa? ¿Qué interesa? Ahí está el ¿Buena onda todo? ¿Qué? ¿Para forjar? ¿Para forjar? No se olviden de que Pueden comentar y acusar Cuando el camarógrafo Cometa horrores Como el de recién Si ustedes comienzan A zapear a nuestra gente Es más fácil para nosotros Mejorar la calidad del producto Y Piso afuera Señores Piso afuera Y la pelota pasa A posesión de Ruga Manque No nos olvidemos Que en la M14 La cancha es un poquito más chica ¿Entraste ahí, chico? ¿Entraste ahí, chico? Las cajas Las cajas No, no, no No, no, ni nada ¿Llegaron? Sí, pues si yo los traje Como la conmigo el chico De cada día Ah, ya No veo las técnicas Estaban inscrito Sí, pero No las vayan a empezar A ver los títulos No, no, no No, seis, no están ¿Cuántos tenéis? ¿Cien? ¿Personas? Sí No, no, niños Niños Yo tengo el miedo cargando allá Con el cargador puesto Al lado de la cosita ¿Te voy a hacer una foto aquí? Sí ¿Puedo hacer una foto aquí? Pero estoy girando, no puedo ¿Qué porfa es? Me voy a sonreír Por si aparezco en el fondo Gracias ¿Puedo hacer una foto aquí? Sí ¿Cuántos días? Por favor ¿Necesita algo más? No No No, no, yo estoy súper bien. A ver, galletitas por si quieres también, ¿eh? Un poquito. ¿Tenía que poner esto, tío? ¿Ah? ¿Tenía que poner esto? Dale. ¿La repartirán ahí en el pulmán? Sí, un poco. No, no, no. Sí, Fernando Mazzalda. ¡Gatuno! 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 Parece que voy a ser la primera persona en la historia de las páginas sociales de Concepción, tal vez trabajando. ¡Gatuno! 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 ¡Sube! 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 ¡Muyas, mira el chievo! ¡Vamos! ¿Quieres jugar? Sí... ¡Muyas, muyas! ¡Muyas, muyas! ¡Muyas, muyas, muyas! Buen avance de Rugamanque. 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 Para la gente que no esté familiarizado con los equipos, Rugamanque es probablemente el mejor equipo de Temuco. Troncos, Efe Concepción. Buen avance de Rugamanque. Buen avance de Rugamanque. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Y trae de troncos Marcador queda 24 a 7 Y trae de troncos Y trae de troncos